y quitamos acá bueno hoy es viernes 25 de septiembre del 2020 entonces nombre de tu papá no ya que no tiene papá huérfana tuve tres tuve tres papás bueno mi abuelo que fue mi padre casi mi padre de crianza cuantico tuve tres papás mamá como llama cecilia vive vive bueno ya voy a escribir lo de tus papás te crió tu abuelo me crié con mis abuelos y me quedé con mis abuelos como se llaman aurelio me tocayo el tocayo sí excelente persona y la abuela turía satúria 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 ya murieron ya murieron listo cuál fue el otro papá tuve un papá biológico que se llamó álvaro aparece simplemente puso el espermatozoide se nos puso nada más así y tengo el papá mi papá de documentos que se llama jaime el que me dio la pez el que me dio el apellido pero no es mucho esfuerzo el apellido además de eso te ayudó preguntó cómo estabas en el colegio te lleva al parque o simplemente un apellido no simplemente el apellido ahora tenemos relación no no eso es un accidente bueno eso no ninguno de esos dos voy a contar solamente la web que espera lograr hoy bueno yo sufro de tiroidismo y eso me causó eso te causa que me causa estreñimiento resequedad en la piel los abogados hablan muy rápido pero los que escribían que se escribían muy despacio resequedad en la piel y en el cabello qué más debilidad en las uñas no pero usted me dijo algo del cabello sí se queda en el cabello listo uñas qué y debilidad en las uñas siguiente y me causa dolores de cabeza y depresión dolores de cabeza y depresión con quien vives sola qué ha pasado con tus amigos qué pasó con mis amigos tuve un compañero durante toda mi vida desde bebé se conocían desde bebé se conocían ay está bien que una abogada diga mentiras pero que se las crea tuve un compañero durante toda mi vida desde que yo tenía dos días de nacida tengo tres hijos tengo tres hijos espero un tico tengo un compañero pero no vuelva a decir que toda su vida algunos años duramos veinticinco años juntos listo veinticinco años y tenemos aún tengo relación aún tengo relación con él pero pues ya no convivimos a no importa pero esa relación con él ya no la pierdes ni un abogado de la corte suprema le logra quitar eso ábrele por qué porque es el papá de tus hijos ábrele por qué porque es el abuelo de tus nietos sí tenemos tres hijos ¿cómo llama ese compañero? Álvaro listo no se le olvides el papá de sus hijos y el abuelo de sus nietos sí ¿cómo llaman tus hijos? Camila ¿cuánto haces Camila? Daniela Camila tiene Camila Camila tiene treinta años ¿cuántos? las que sí Daniela Daniela ¿cuántos? veintitrés años ¿cuántos? y y y Santiago diecinueve años Listo ¿y qué pasó con Álvaro? ¿por qué se acabó eso? pues se acabó no porque no acaba ya tiene la relación de por vida pero por qué ese distanciamiento me sentía sola y abandonada emocionalmente y empezamos a tener un conflicto y decidí irme de la casa porque estábamos teniendo muchos inconvenientes familiares y yo me fui de la casa y yo me fui de la casa hace cuatro años vivo sola hace cuatro años listo, siguiente quiero cambiar a ver, quiero cambiar la ansiedad soy terca falta ver si la quiere cambiar siendo terca a veces soy impaciente quiero ser más tolerante cuando encuentro criterios encontrados a los míos entonces intolerante a los criterios encontrar lo mío ser más humilde entonces soberbia ser más humilde si a veces quiero expresar algo y no me entienden y la gente piensa que soy agresiva por el tono de voz pero no lo hago con la intención quiero mejorar tono de voz al hablar listo y a ver qué más quiero perder el miedo a hablar en público en un público una abogada con miedo a hablar en público sí, o sea, la verdad yo hablo mucho hablo mucho pero cuando hay demasiada gente o trato como de enredarme y se me olvidan las palabras es como un pánico escénico que me da pero cuando tengo confianza ya empieza a fluir más fácil claro a usted no se le olvide lo que le enseñó Jorge Elías El Gaitán que lo hacía muy bien para exponer y hablar en público sí es como un miedo de pronto a ser como rechazada o cuestionada o es algo así es más un miedo como a juzgada sí siento mucho culpabilidad por haber dejado a mi hijo sobre todo cuando me fui de la casa la relación con mi hijo no ha sido muy buena y hemos tenido muchos conflictos ¿cómo se llama? Santiago mala relación conmigo Santiago yo trato, yo lo quiero mucho yo trato de que él entienda muchas cosas pero él tiene o sea, el que está equivocado es él ojo pues que usted es abogada y yo me pego de los términos el que está equivocado es mi hijo Santiago y él es el que debe entender posiblemente sí o sea, a veces no le entiendo porque sé que tiene problemas de relación consigo misma y yo me siento culpable por eso porque pienso de que es una ausencia de amor por parte mía listo, siguiente mi hija Daniela tengo tantas cosas o sea, es que no sé por dónde empezar mi hija Daniela es homosexual y para mí eso fue muy difícil aceptarlo y digo aceptarlo a pesar de que todavía aún me afecta listo voy a empezar pero esto no es empezar todavía sino un intermedio imagina que estamos en mi consultorio estoy yo yo estoy esperando el paciente no lo conozco la cita fue por teléfono la puerta la tengo abierta para cuando llegue entre y entró un joven bien apuesto todo un adonis cerró la puerta y una vez que estaba al frente mío y me saludó dijo don Aurelio voy a hacer con usted un ejercicio sociológico un paciente que llega a hacer un ejercicio muy bien, no hay problema y empezó a desnudarse y se desnudó por completo esto no es cierto no es cierto lo estoy inventando se desnudó por completo y una vez que ya estaba en paños ultra menores porque no se le veía ningún pañito por ninguna parte Aurelio ¿qué crees que soy yo? yo lo enviré de arriba abajo de izquierda a derecha muy buena dotación tenía hay que reconocerlo y le dije Santiago todo un adonis Aurelio ¿eso qué es? no, todo un varón griego Aurelio ¿te equivocaste? eh, pero como me equivocaron volví a mirar bien despacio despaciocito, despaciocito me detuve un momento a analizar, a ver vea, hubiera podido ser bombero donde él se hubiera metido a los rescates públicos de lo bien dotado que estaba y le dije Santiago todo un varón dice don Aurelio se volvió a equivocar ¿y por qué Santiago? si estoy viendo todo tu cuerpo eso don Aurelio está viendo mi cuerpo y me está juzgando por las apariencias por lo que usted ve pero en ningún momento me ha preguntado yo ¿qué siento? don Aurelio hay dos maneras de enfocar la sexualidad una por lo que los demás ven en mí lo que ellos ven ellos el contorno anatómico pero hay otra forma de enfocar la sexualidad y es la psicosexualidad lo que yo siento y eso a muy poca gente le importa y don Aurelio usted ni siquiera me lo preguntó y de Santiago tienes toda la razón entonces se me viene a la mente un ejemplo una cebra una cebra es un equino que tiene rayas blancas y negras repartidas más o menos de manera uniforme en su superficie parece un caballo y el otro día llegó a mi consultorio un negro africano y traía una cebra y me dice don Aurelio yo traigo esta cebra para que usted la ponga como yo quiero o no tranquilo dígame yo soy psicólogo de animales soy etólogo por eso por eso la trae quiero que le pinte de negro las rayas blancas no me gustan las blancas yo soy africano ah no hay ningún problema yo tengo tintura especial para el cabello de los equinos hoy le pinté todo eso oiga salió con un corcel negro espectacular y se fue al rato llegó un gringo todo blanco con una cebra don Aurelio le traigo esta cebra para que la ponga como yo quiero ah listo don Fran dígame como la quiere se llama Fran Smith como la quiero blanca ve ese problema que tenemos ahora con los mítines y con los vandalismo que la marcha negra que yo no sé qué yo no quiero nada negro me hace el favor y me le pinta de blanco todas esas rayas negras a este animal ah no ningún problema oiga salió con un corcel blanco espectacular y se fue al rato yo bajé a tomar café a la tienda de la esquina y cuando bajé me dice el portero del edificio don Aurelio sabe que acaban de pasar por aquí dos hebras putísimas traduzco putísimas en español de Colombia es muy enojadas y por qué Edwin oiga yo que entiendo el lenguaje de las hebras iban diciendo las dos ese man que se creyó ese man creyó que nos iba a cambiar quien lo mandó ese man ni siquiera nos preguntó a nosotras cómo queríamos ser ahora sí ya quedó claro el ejemplo sí yo 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 sé que ella está muy muy convencida de lo que quiere ser y yo tengo que respetarle eso pero yo en mi interior siento que soy responsable de lo que a ella le pasa porque en su embarazo siempre anhelamos tener un hijo y y pienso que eso influyó mucho psicosexualidad no me extrañaría que le pusiste psico masculina pero tú misma le hiciste el cuerpo femenino sí ahora le pensé que yo la hice de noche y yo no vi lo que estaba el problema fue suyo porque hubiera podido aprender a luz o hacerla a las 12 del día con su marido pero ella es así porque usted la hizo así y ella está gritando mamá quiéreme por lo que soy no por lo que tú quieres que yo sea sí ya está hecha ya no hay remedio y además es más normal de lo que tú piensas tú no te imaginas la comunidad como es de grande los que ya salieron del closet los que salieron del closet porque muchísimo están todavía en el closet pero es muy grande es cierto o sea yo siempre he tratado de respetar esas pues la sexualidad de las personas pero no crea para mí fue muy difícil aceptar lo que venía con mi hija no lo esperaba y fue algo muy traumático para mí bueno te voy a poner otro ejemplo ya te puedo todos ejemplos voy con el tercero imagina que estás en embarazo y vas el primer mes a examen donde el médico y te dice señorita porque él te decía señorita le tengo noticias es una bebé pero por los exámenes viene ciega pero no se preocupe podemos esperar a que nazca y luego con la enfermera que maneja el pabellón de niños prematuros hacemos el cambiazo espérese tú que le contestarías que sí que esperas para hacer el cambiazo o la aceptas ciega no la acepto ciega vas a los dos meses a revisión y el doctor te dice señorita le tengo noticias no va a ser ciega ya examinamos muy bien estamos de acuerdo los médicos que hicimos un staff va a ser sorda no va a escuchar los cantos de vida naturaleza la risa de los niños la música del cancionero ni mucho menos las melodías de los inmortales va a ser sorda pero tranquila que todavía hay la opción de cambiarla el pabellón ¿qué le dices? que sí que esperas para cambiarla o la aceptas sorda vamos muy bien vas al cuarto mes y te dices señorita no va a escuchar perfecto pero no va a tener movilidad en las piernas tiene una espina bífida muy pronunciada y no va a poder moverse va a tener que andar en sillas ruedas toda su vida pero tranquila que todavía hay chance de cambiarla tú le dices que sí que esperas o la aceptas o que aceptarle como muy bien preparada que ya voy a llegar a donde usted está suponiendo que va a llegar pues vámonos para allá señorita esta es la última revisión ya de aquí en adelante no tiene chance del cambio vea viene con sus cuatro extremidades oyendo perfecto una visión espectacular pero no hay concordancia entre la sexualidad anatómica y la secosexualidad pero tranquila que esta es la última oportunidad de cambiarla ¿qué decides? la acepto ya esa es tu hija tres ejemplos te puse y esa es mi punto siguiente ¿qué más estás dispuesta a cambiar o retirar hoy? tengo culpa porque cuando era adolescente tuve un aborto provocado y después de eso tuve un aborto espontáneo que me me traumó mucho y son dos cosas que a mí me han partido mucho el alma porque eran seres inocentes no pero el espontáneo es natural ese no lo confunda con el otro pero ambos dolieron igual sí dolieron sí pero el espontáneo es parte de las leyes de la naturaleza el otro no el otro sí fue decidido sí y no sé si de pronto por esas circunstancias no sé si mis hijos están aquí si esos seres están conmigo ahora si están de pronto van a estar a través de mis nietos pero obviamente que la la culpabilidad del provocado siempre ha estado muy latente listo punto siguiente qué suspiros yo digo yo digo no tener miedo a la muerte pero me da miedo miedo a la muerte o sea no es o sea miedo no tanto miedo como a morirme yo sino a dejar dolor con mi muerte hoy ni se haga ilusiones de que la van a llorar es que es como soberbia es que van a llorar mucho mis deudos sí espere que se muera a ver si llora a ver si siquiera se murió esa vieja siquiera no dejó esa herencia siquiera nos quitamos esa intensa encima hay algo que siempre me ha llamado la atención es desde muy pequeña yo he sentido mucha curiosidad por lo paranormal y en mi casa en la casa de crianza yo presentía y veía cosas diferentes que me causaban mucho miedo y aún después de tantos años de vez en cuando tengo pesadillas todavía con esa casa pesadillas tenemos todos es un desahogo de la del ser pero mis pesadillas siempre son en esa casa y siempre son con seres seres diferentes siento que he tenido sueños con extraterrestres donde quieren hacerme daño me persiguen me siguen oiga usted cree que van a viajar 28 millones de kilómetros van a viajar 28 kilómetros 28 millones de kilómetros a distancias terrícolas años luz en unas naves super especiales de alta velocidad van a hacer semejante viaje hacer ese proyecto convencer a sus líderes políticos de allá que tienen que venir aquí a hacerle daño a una tal chumbambica de nombre Diana en que mente racional cabezo ellos vienen aquí a esas distancias para hacer estudios avanzados y a respetar nuestras culturas a vernos evolucionar a vernos evolucionar yo yo en algún sueño les dije que ya no no les tenía miedo y que si querían hacer algún contacto conmigo lo hicieran y traté de tener una comunicación en un sueño y perdí mucho miedo perdí mucho miedo tuve un sueño casi astral muy vívido donde estuve en una nave y eran los seres que nosotros conocemos como grises y había mujeres embarazadas como eran incubadoras observadas y y y y controladas por ese por ese por ese ser que estaba ahí como en un laboratorio fue fue un sueño muy bonito porque tuve visiones futuristas pero al mismo tiempo fue muy impactante ver lo que presencié ahí en esa nave listo siguiente a ver a mi me pasan unas cosas muy raras siento muchas presencias a mi alrededor siento que me observan y y a veces ya no me da miedo o sea yo ya el miedo que tenía de pequeña yo ya lo superé pero me causa mucha curiosidad porque sigo teniendo esas presencias constantes siento muchos ruidos y en estos días me prendieron el televisor es un televisor que yo casi no uso y es muy difícil de prender y se prendió solo y me causó curiosidad no angustia ni miedo pero si me causa curiosidad porque sé que alguien estaba aquí conmigo se no se hay que un abogado tiene que pegarse muy bien de los términos supongo bueno considero que alguien estaba porque si dice se es porque tiene elementos para probarlo pues sí el elemento de probar es que se me prendió el televisor y ese televisor es muy difícil de prender vea yo soy electrónico y puede ocurrir lo que llaman un transiente puede ocurrir pero que no es común sí es cierto no es común pero eso no quiere decir que que ya hay alguien ahí contigo y encendió el televisor porque estaba aburrido sin hacer nada digo voy a encender el televisor porque esta vieja no está haciendo nada yo me voy a entretener si de pronto sí para llamar mi atención he tenido no sé si es a ver no son premoniciones pero sí siento como cuando algo malo va a pasar pero todo está relacionado con mi familia con mi mamá y con mis hermanas sí premoniciones y yo digo soñé anoche en esa casa algo pasó y yo llamo y si algo está pasando hay algún problema o algo algo necesitaban comunicarme no sé por qué me pasa eso pero siento una conexión muy fuerte con esa casa y con mi familia mi hija Daniela dice presidente también cosas y ella dice que se le están atravesando imágenes ideas que no corresponden a esta vida no sé si es que de pronto las dos tengamos alguna sensibilidad extra y bueno para terminar quiero sentirme no sentirme sola me siento sola sé que vivo sola pero a pesar de que mis hijos y el papá de mis hijos están muy pendientes de mí me siento muy sola cuando cuando era pequeña por la condición de que de pronto de lo de mis papás papás hay una abogada diciendo que tiene dos papás sí por eso o sea los papás que no tuvimos en cuenta no 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 mis papás bueno o sea a su mamá le gusta de mi papá biológico y de mi papá supuestamente del esposo de mi mamá ah bueno en ese caso sí se puede decir papás porque es que mucha gente dice papás para referirse también a su mamá no 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 a los dos papás que no se tuvieron en cuenta por esa por esa por esa situación cuando era pequeña fui rechazada fui humillada maltratada ah pero ya no no ya no pero yo pienso de que eso afectó mi autoestima y que por eso me siento sola y que muchas de las cosas que he vivido durante toda mi vida a pesar de que he superado muchos obstáculos esa necesidad de afecto todavía perdura necesidad de afecto listo listo yo creería que eso es todo Además de tus abuelos ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues Mis tíos ¿Cómo llaman? Se han muerto muchas personas Que afectuosamente Han tenido relación conmigo Hernando, Inés Listo Entonces vamos a comenzar a ver que pasa Ponte cómoda Baja un poquito más el celular Para yo ver menos pared Menos cama y ver más Ahí Vamos a mirar cuando te acuestes Me doy cuenta si sí Ahí sí ya quedó muy bien Déjalo ahí Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicomocional Ondulante Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Elige un momento cualquiera Elige un momento cualquiera de tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Real o imaginario Real o imaginario Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso que elegiste Uno Uno Dos Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Cinco Estoy en mi casa Discutiendo con mi hija Daniela Enfrento porque Me opongo a que tenga una novia Y La maltrato Y le digo cosas feas Y la hecha de la casa Mi hijo Se encierra en su habitación A llorar El papá la defiende Pero yo reacciono de esa forma Por la impotencia No al contrario Por mucha potencia Impotencia Impotencia en español es que no tiene potencia Y usted en ese momento está mostrando ser muy potente Tanto que le echó de la casa Tanto que la insultó Tanto que le ganó Esa discusión Donde usted no escuchó Y no aceptó los argumentos de ella Donde no la valoró como persona Como ser individual Que usted misma hizo Impotencia No más bien Te perdonas por eso Y promete no volverlo a ser Sí Entonces perdónate por eso Y promete no volverlo a ser Porque esa pelea La llevabas tú ganada Por varias razones Uno Tú sabes más de leyes que ella Dos Tú eres mayor Y tienes más experiencia En peleas que ella Tres Tú puedes alegar Que tiene la patria potestad Cuatro Tú le puedes decir Yo la estoy sosteniendo Usted está en mi casa Usted tiene que hacer Lo que aquí se diga Entonces ¿Qué opción tenía La pobre Daniela De ganar? Ninguna Eso era como pelea De pájaro Toche Con guayaba madura Esa pelea La llevaba perdida La pobre guayaba Entonces promete no volverlo a ser Y perdónate Sí Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Ya Y ahora con eso Que acabas de colocar Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Dos Unos Eres Cebos Tus Cuatro Tres Dos Cebos estoy con mi hijo y él me dice que que no se siente orgulloso de mi que yo sólo estoy para dar las cosas materiales y que lo hubiera preferido a otros padres eso me hace sentir muy mal él está gritando lo que su corazón llora está diciendo lo que siente está manifestando lo que le han dado pero mi abuelo decía más vale tarde que nunca te faltan todavía 39 años de vida todavía puedes cambiar todavía puedes recuperar algo todo lo dudo pero algo sí pero tienes que cambiar porque si sigues viviendo la vida nueva como viviste la vida vieja no habrá cambios en la vida nueva te perdonas por eso y prometes no volverlo a hacer ahora coloca algo bonito algo positivo feliz en ese espacio y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal uno uno profunda dos más profunda tres otro momento cuatro cinco cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! Si era de día o de noche Si estaba sola o con alguien Si estaba joven o adulta Se me viene a la cabeza Cuando era pequeña Por ahí siete años Y busco a mi mamá Para decirle que Que me están acosando Que me siento mal Y ella no me cree Y me espera Quiero hablar con Cecilia Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres, cambia Cecilia ¿Qué fue lo que la niña te dijo? ¿Qué te dijo la niña Cecilia? Que compañero que te dijo la molesta Y la toca Ajá Eso te dijo Entonces, ¿qué piensa hacer, Cecilia? Yo no creo Tú le crees No le creo Ah, ¿no le crees? No ¿Y por qué no le crees? Es que tu niña dice muchas mentiras Es que ella le quiere hacer daño a ese niño Entonces yo te pregunto ¿Le pegaste porque la tocó? ¿Le pegaste porque comprobaste que eran mentiras? ¿O le pegaste porque te gusta pegarle? Porque son mentiras ¿Y tienes cómo probar que son mentiras? No Entonces Estás prejuzgando Estás haciendo prejuicio Y estás pre-condenando Eso va contra el artículo 18 Del Código Penal colombiano Porque estás condenando inocentes Porque toda persona Debe ser escuchada en juicio Y vencida para ser condenada De lo contrario no Se presume que es inocente O sea que estás en contra de la ley de la presunción de inocencia ¿Tú sabes lo que es eso Cecilia? ¿Tú sabes lo que es eso Cecilia? Va contra el artículo 18 Donde un abogado se entere de eso Te quitan la niña Se la llevan para bienestar familiar Porque la prejuzgaste Le hiciste prejuicio Y la pre-condenaste Y la castigaste O sea que atentaste Contra la integridad física De una menor Y usted sabe que bienestar familiar Se pone muy a disca Cuando se enteran Que están castigando a un niño Entonces le pide perdón Pídale perdón Perdóname Ahora Dianita ¿La perdonas por no saber de leyes? Sí Perdónala Ahora Dime qué fue lo que ese niño Le tocó a la niña A Dianita Los botoncitos No era un niño ¿Ah? No era un niño Bueno ese joven ¿Le tocó los botoncitos? No No era un niño Entonces ¿Qué era? El compañero de mi mamá Listo Un adulto ¿Y qué le tocó a la niña? Me ponía a tocarle Listo ¿Y ocurrió varias veces? Sí Bueno Aquí hay Un factor atenuante Esa niña Ya no existe Aurelio Aurelio ¿Cómo que no existe? Soy yo No, no No eres tú Aurelio Sí Que no Aurelio Usted no estaba ahí Usted no le vio esa cosa a ese hombre No, yo no se la vi Pero sea aritmética Esa niña no existe Yo pregunto ¿Ese cabello que tienes en tu cabeza Esa es el de la niña? No No Esas muelotas que hay en tu quijada Son los dientes de la niña No ¿Ese esqueleto grande talla 51 Es el esqueleto talla 7 de la niña? No ¿Ese forro de piel que cubre ese esqueleto 51 Es el forrito pequeño de la niña? No Esas manotas que ahora tienes Son las manitos de la niña No Te das cuenta La niña no existe Hace rato que la naturaleza la desintegró Ya no existe Aurelio Entonces ¿qué se hizo? Se fue desbaratando poco a poco Poco a poco Hasta que un día la niña desapareció por completo Leyes naturales de la naturaleza Ya no existe Lo que tú tienes es un recuerdo de algo que le pasó a una niña que ya no existe Y ahora miremos si ese man Le traduzco el inglés Man Significa hombre Miremos a ver si él existe Y si existe ¿cómo estará el viejito? Imagínate Ya tiene más de 60 años Como 70 Si acaso existe Conclusión ¿Perdonamos a ese man? Sí Perdonemos a ese man Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito para la niña Puede ser una muñeca grande imaginaria Puede ser una playa con palmeras Puede ser un arco iris bonito nocturno Un arco iris en la noche luminoso de colores Porque mucha gente se pone arco iris pero los ponen de día No, de noche se ve mucho más bonito ¿Qué colocaste? Tu muñeca Tu muñeca Entonces ahora con tu muñeca grande imaginaria Vuelve a ese momento que me estabas diciendo Que me estabas platicando Quiero darme cuenta que sucede ¿Vale? Bien ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay alguien con la niña mostrándole un gusano y le está explicando que ese gusano se convierte después en mariposa? ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy viendo televisión? ¿Estoy viendo televisión? Mi compañera de mi mamá me dice que me meta en la cama con él Y yo me siento triste ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué sé que me va a poner a tocarlo? ¿Y si es algo así como de pasarela, como de modelaje? ¿Si es algo que valga la pena? ¿Realmente si es tan espectacular como él cree? Un gusano común y corriente Pero espere que suceda la metamorfosis Porque usted sabe que todo gusano se transforma en mariposa Espere el susto que le va a dar cuando ese gusano entre al proceso de metamorfosis Y salga volando Yo no sé si una mariposa negra grande o de colores Pero esperemos ese momento en la metamorfosis Yo voy tomando café mientras tanto Y vamos a poner cuidado Y vamos a poner cuidado la cara que él va a poner Porque eso es un gusano Que él cree que es un gusano muy bonito Pero es un gusano Entonces adelántate hasta el proceso de la metamorfosis Que yo quiero ver la cara que va a poner Cuando diga que le toques el gusano y salga volando la mariposa ¿Qué está sucediendo? Me fui ¿Qué cara puso? Me fui Ah, te fuiste Ah, bueno, ya usted sabe cómo es la metamorfosis de los gusanos Tú sabes que transforman en mariposas Entonces lo perdonas por él creer que tenía un gusano de exhibición Perdónalo Era gusano ahí todo común y corriente Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal intensively Un gusano Sí , así Midí ¡Ahora! IVA P어요 ¿Ya estás ahí? No. Busca, por ejemplo, algún momento triste, a ver qué encuentras. No. 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 Espíritu Aurelio no murió, lo que murió fue el cuerpo que él tenía, él tenía brazos, piernas, pero no era eso, él es espíritu y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente, salúdalo y pregúntale cómo está. Y repite lo que el abuelito dice para que quede en la grabación. Estoy bien. Abuelo, yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu nieta Diana es fea o es linda? Lita. ¿Inteligente o tonta? Feliciente. Entonces díselo, a tu niña, a tu nieta le va a gustar que tú le digas que es linda y que es inteligente. ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta linda? Es cariñosa. Es cariñosa, díselo. Es un retorno. ¿La quieres abrazar? Entonces abuelo, como penitencia, por los abrazos que te demoraste en darle. Cinco abrazos. Pero cuéntalos bien abuelo, porque si te equivocas te toca empezar otra vez de cero. Cinco. 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 Muy bien, ya con ese completamos los cinco. Abuelo, tu nieta estaba pasando por momentos de estreñimiento, dificultad para evacuar. ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué estaba reteniendo tu nieta? ¿Angustias? Estaba reteniendo las angustias. ¿Y qué estaba angustiando a tu nieta linda? ¿La familia? La familia. ¿Le das un curso intensivo extra rápido a tu nieta de cómo se debió no comportar con la familia? ¿Qué estaba reteniendo tu nieta? ¿Para que ella ya no se angustie? Dale una clase. Y le retira las angustias. ¿Listo? Y armoniza las energías del colon para que recupere los movimientos propios de la evacuación normal. Y armoniza las energías del colon para que recupere los movimientos propios de la evacuación normal. Y un mágico sanador. ¿Ya? Que las heces fecales lubriquen y salgan bien como corresponde. Punto siguiente. Tenía resequedad en la piel. Abuelo, ¿qué estaba causando eso? No sé. ¿La abuela Saturi está por ahí? Pásala. Porque las abuelas saben mucho remedios caseros de los ancestros. Abuela, te saludo. Y te hago las mismas dos preguntas que le hice a la abuela Aurelio. ¿Tu nieta? ¿Fea o linda? Tonta. ¿Inteligente o tonta? Eligente. Bueno abuela, saca esa botica de la abuela que tú tienes. Esos conocimientos ancestrales. ¿Qué le recomiendas a tu nieta para lubricar mejor la piel? Para humedecerla, para humectarla. Agua. ¿Agua con algo? Agua. ¿Repites abuela que no escuché bien? Agua. Simplemente agua, que se ponga agua en la piel. Toma agua. Ah, que tome agua. No, ya entendí. Que tome agua. Y así al tomar agua, pues va a sudar un poquito más. Va a abrir los poros. Va a lubricar. Listo abuela, eso está fácil. Entonces, vamos al punto siguiente. ¿Resequearán el cabello? ¿Era consecuencia de lo mismo? Sí. Listo. Punto siguiente. Tenía dolores de cabeza. ¿Qué le estaba causando eso a tu nieta linda? Piensa mucho. Ella piensa mucho. Abuela. Necesitamos dejarle los pensamientos que realmente valen la pena, los que ella necesita. Retirarle los que son basura, relleno y aplicarle el bálsamo mágico sanador para que tu nieta linda no vuelva a tener el dolor de cabeza. ¿Le ayudas a depurar? ¿Le ayudas a escoger los pensamientos? Sí. Listo. Dianita, mientras yo tomo café, selecciona los pensamientos con la abuela. Tira al basurero los que ya no sirven. Y aplique el bálsamo mágico en todas las neuronas. Que quede más embalsaneada que mujer egipcia. ¿Le ayudas a depurar? Al igual, a más o menos. ¿Le ayudas a lavar? ¿Le ayudas a depurar? ¿Le ayudas a depurar? ¿Le ayudas a depurar? ¿Le ayudas a depurar? Eli, sosóloven. ¿Le ayudas a depurar? ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Tenía debilidad en las uñas. ¿Qué le recomiendas para eso? Saca tu repertorio de remedios caseros. Calcio. Que consuma más calcio. Listo. Punto siguiente. Tengo un compañero, Álvaro. Llevamos juntos 25 años. Tenemos tres hijos. Y vamos a tener los nietos. ¿Qué le recomiendas a tu nieta? ¿Qué debe hacer a partir de hoy? Estar con su familia. ¿Me repites, abuela? Estar con su familia. Que vuelva con su familia. Abuela, me caíste bien. Comparto lo que acabas de decir. Hasta los gatos procuran estar con su familia. Punto siguiente. Tenía ansiedad. ¿Qué estaba causando eso? Tiene mucho dolor. Tiene mucho dolor. Tiene mucho dolor. Que los empieces sin dolor. ¿Le ayudas a retirar todo eso? Listo. Yo tomo café. Mientras con una escoba del perdón. Le ayudas a retirar todo ese dolor. Escobas el perdón. Es de lo mejor que han hecho en escobas. Barren muy bien. Y todavía me ayuda a la barrera a la abuela. Y todavía me ayuda a la barrera a la barrera a la barrera. Abuela, ¿cómo vas? Bien. Súper. Eso es lo que necesitamos. A partir de hoy, Diana nueva. Vida nueva. Pensamientos nuevos. Actitud nueva. Era terca e impaciente. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? ¡Suscríbete! ¿Listo, abuela? Ella tiene que... ...aceptarse. Ella tiene que aceptarse. Es muy inteligente. Ella es muy inteligente. Abuela, y hablando de aceptación... ...tu virnieta... ...tu Danielita... ¿Qué le aconsejas... ...a Diana? Daniela es una buena mujer. Tiene un ser muy especial Daniel es una buena mujer, un ser muy especial Tiene que ayudarle a ser feliz Exacto Entonces la orden para tu nieta es que abrace a tu bisnieta y le diga que la acepta como es que la ama como es ¿Le haces a orden tú que estás dos ramas por encima en el árbol genealógico? Ella la acepta Pero no es responsable de lo que pasa Listo Ella no es responsable de lo que pasa Eso está bien porque le libera de la culpa a tu nieta, a Diana Pero que debe abrazar a su hija, sí Es su hija Y ahora, la misma No es muy especial Ella no es responsable de lo que pasa Ella no es responsable de lo que pasa Y ahora, la misma Listo, abuela, vamos al punto siguiente A partir de hoy quiero ser más humilde Mejorar el tono de voz al hablar Entonces dale gusto, abuela ¿Listo? Sí Bueno Tenía temor a hablar en público Dianita, ahora que sabes que no te van a quemar viva No te van a torturar en la Santa Inquisición No te van a ahorcar en el viejo este norteamericano No te van a disparar flechas los indios No te van a cortar la cabeza en una guillotina francesa Retira ese temor que tenías Hablarle a esos esqueletos forrados en piel con tripas por dentro y caque en el colon Era miedo a equivocarme Ay, que pasa y te equivocas ¿Acaso Dios no es equivocado? Y es Dios Le menciono algunos de los errores de Dios, usted ya lo sabe Le menciono algunos Se le olvidó hacer la compañera Dan La tuvo que improvisar con una costilla Parece que no tenía poder para salvar una pareja de cada animal Y le tuvo que pedir el favor a Noé Que hiciera una barca bien grande Y metiera dos gatos, dos perros, dos caballos, dos, en fin, dos Y me meto un Dios pidiendo el favor a un borracho Porque Noé tomaba mucho vino ¿Y por qué? Porque la primera creación le quedó mal hecha No estaba a gusto con ella Y pensaba mandar un diluvio bien grande Cuatro Se le olvidó que estaban torturando a Jesús Y lo abandonó en la cruz Tanto que dice ahí Que Jesús gritó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Me meto un Dios abandonando a Jesús Y el Espíritu Santo, como era una paloma por ahí volando por las montañas Ni cuenta se dio Y entonces tú quieres ser perfecta, no equivocarte Y eso es donde existe, en qué paraíso No quiere verse débil ¿Lo qué? No quiere ser débil Y bueno, yo pregunto Imagina que en una pradera Hay unas cañas De bambú De esas que se doblan con el viento Cañas de bambú Y hay un árbol de roble Fuerte, fuerte el roble Y pasa un huracán Después de que pase el huracán Observa lo que pasó con el roble Se le rompieron ramas Eran tan fuertes que no se dobló En cambio, mira lo que pasó con el bambú Está intacto Con el huracán se dobló casi hasta el suelo Pero pasó el huracán Y volvió a recuperar su elbeltez Entonces yo pregunto ¿Ser fuerte quiere decir que yo no me quiebro? Quiero que me dé un fuerte Ah, una cosa es que la vean Y otra cosa es que sea Para eso está el maquillaje Sí, yo sé que mucha gente se maquilla Se pintan de todos los colores Se ponen pechugas de silicona Se ponen culos de silicona Sí, yo lo sé Pero eso es la apariencia Pero yo pregunto ¿Qué es más importante? ¿La apariencia es lo que yo soy? Lo que soy Exacto Entonces ahora sí Deja de aparentar Deja de llevar una doble vida Lo que, exacto Retire esa doble vida A partir de hoy Diana será Diana No lo que los demás Quieran ver de Diana Ahora Diana Llegó el momento de hablar Con el bebé Y sabes a quién me refiero Pregúntale que si te perdonó Y pregúntale si iba a ser niño o niña Y cómo se quería llamar Y qué nombre quería tener Y qué nombre quería tener Bueno Pregúntale a Carlitos Que si él te perdonó Por lo que pasó Sí Bueno, entonces ya faltas Que tú te perdones Pero Carlos Andrés Te perdonó Ahora pregúntale a Carlos Andrés Es que si él ya vino O va a venir Otra vez en tu vida actual ¿Es Santiago? Es Santiago Pues ahora sí Doble amor a Santiago Ahora sí que es cierto Que ya no se trata De que Santiago entienda No Ya cambiaron las cosas Ahora es cuestión De que la mamá entienda La mamá No Santiago Ahora observa Si hay otro espíritu por ahí O es el mismo O es el mismo ¿Qué encontraste? Ya Listo Ya no está El que haya sido Ya no está Bueno Haz un examen A ver qué más Encuentras Que hoy quieras Cambiar o retirar Aprovechando Que en pocos minutos Vas a empezar La vida nueva Bajo, Guiles ¿Me repites? Las rodillas Las rodillas Abuela Examina de las rodillas A tu nieta ¿Qué estaba cargando? ¿Qué? No le gusta inclinarse. A ella no le gustaba inclinarse. Ah, qué pillada, le pegamos. Abuela, pero ella quiere cambiar eso a partir de hoy, porque va a empezar vida nueva. Entonces la doblegas un poquito. Sí. Entonces doblegala. Diana, vuelve a examinar a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy. No, 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 no. Nada, consideras que ya estás. ¿Me repites? El miedo. ¿Miedo a qué? A la muerte. Abuela y abuelo, ese punto es para ustedes dos. Ustedes que están muertos. Háblenle a su nieta de la muerte. Tiene miedo de perder dos seres que ama. Más que su propio muerto. Pregúntale, no, pregúntale, no. Explícale que no se pierden, simplemente cambian de dimensión. El otro día, yo tenía un cubo de hielo. Y lo puse en un platico, porque más tarde iba a venir a ponerle ese cubo de hielo a mi bebida gaseosa. Al rato, cuando regresé, ya no estaba el hielo, se había perdido el hielo. Pero qué cosa curiosa, en el plato había agua. Y resulta que cuando yo me fui, en el plato no había agua. Había era un cubo de hielo. Y entonces todo desilusionado me fui creyendo que el cubo se había perdido. Que quién se lo había robado, que quién se lo llevó. Y me fui. Al mucho rato volví y ya no estaba el agua. Y entonces enojado estaba yo diciendo, ¿quién se robó el agua? ¿Quién se la llevó? Que me la devuelva. Pero resulta que encontré vapor. ¿Quién pondría este vapor aquí? Hasta que después un amigo que yo tengo, que es físico, me dijo Aurelio. Nada se ha perdido. Solo se ha transformado. El hielo era uno de los estados sólidos del agua. Y luego se transformó en estado líquido, pero siguió siendo mismo agua. Y luego ese líquido se transformó en vapor, pero siguió siendo agua. Pues los seres queridos no se pierden, solo se transforman. Entonces, ¿retirá ese miedo o lo guarda seis meses más? ¿Qué decides? ¿Sigues con él o lo retiras? Retíralo de una vez. Fuera, fuera, retirado. Y ahora busca ver qué más quieres cambiar o retirar, porque vas a empezar vida nueva. ¿Qué te escuchan? No. Váен, no. 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 o consideras que ya estás preparada para regresar y comenzar ahora mismo con nueva actitud positiva, pensando como triunfadora, como campeona, recuperando ese hogar, preparando el nido para llegar a los nietos, listo, entonces ubícate en ese paisaje que te gusta, de playa con palmeras, mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde 1 hasta 5, con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo, y abre tus ojos muy muy feliz, emocionadamente alegre, poderosamente contenta al llegar a 5, 1. Te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma sevillana en primavera, 2. Sigue regresando, 3. Sientes que la felicidad te llena, te envuelve, 4. Preparada que va a despertar la futura abuela más bacana de todas las futuras abuelas, la más feliz, sin ningún dolor, sin ningún cansancio, 5. Despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Tranquila. ¿Qué notas diferente? Me siento pesada. Sí, porque estás volviendo de ese estado de trance, estás regresando. ¿Y emocionalmente cómo te sientes? Rara. Pero rara, ¿agradable? Sí. Sí, sí. A ver, yo voy a hacer pruebas. Piensa en Daniela, la traviesa. ¿Qué sientes al pensar en Daniela, la traviesa? Yo la quiero mucho. Ahora piensa en Santiago, pero no el de Compostela. El de Cali. Santiago de Cali. ¿Qué sientes al pensar en el de Santiago de Cali? Sí, no. 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 Yo quiero mucho a mis hijos. Los quiero mucho. Listo. Y a Álvaro. El abuelo de los nietos. El papá de tus hijos. Porque es el abuelito de tus futuros nietos. Sí, ya tenemos un nieto. Ah, entonces imagínate, con mayor razón. ¿Qué sientes, pues, el abuelito? No, yo lo quiero mucho. Tengo que tenerle mucha paciencia. Esa es, la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Ciencia de la paz. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen paciencia. Si te pixelo, si te cubro digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, o sin pixelar. No, pixelar. Ah, bueno. Entonces te voy a explicar cómo ves la película. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!